Porque actualmente no hay ninguna representación de alumnos de ninguna facultad que esté a favor. Todos los alumnos de la Facultad de Medicina estamos en contra, todos. Y aparte de alargar la formación, que no entendemos cómo están hechas las competencias de los troncos, el tema económico, que se va a emplear la formación, hay dos temas que realmente nos preocupan, y es la capacidad de elección. Y son alegaciones que le hemos hecho al Ministerio y que ya en la reunión no eran capaces de explicarnos por qué y luego cuando les pasamos las alegaciones por escrito no nos han respondido. Actualmente se elige la especialidad, cuando tú terminas el examen MIR, tú tienes todas las especialidades. Pues ahora con este nuevo Real Decreto te reducen la capacidad de elección en un primer momento a troncos y luego tienes que realmente elegir tu especialidad dos años después, con la consiguiente incertidumbre de estar después de seis años de carrera, un año de preparación de MIR, otros dos años sin saber lo que vas a hacer. ¿Qué pasa si no consigues sacar la rata suficiente para hacer lo que quieres? Que es algo muy común. Pues si tu segunda opción está en otro tronco no lo puedes hacer. Si quieres volver a presentarte a intentar mejorar tu nota, ya no es solo volver a hacer el examen MIR como ahora, que no es algo que nos agrade volver a hacer un año, pero es que es volver a esperarte un año para hacer el MIR y volver a hacer otros dos años de periodo troncal que además en el último Real Decreto elimina ningún tipo de convalidación. No es como los states ingleses que sí que tienen convalidación legal. No, no, el periodo troncal aquí ahora mismo en este Real Decreto es como nada. Y luego aparte de todo que, o sea, gran parte del desarrollo del decreto está por definir. Si ya el Plan Bologna, que era más o menos una buena idea, el desarrollo ha sido ciego o desastroso, porque no había ni la mentalidad para implantarlo ni el dinero, si la troncalidad, que ya como idea no nos gusta y no hay nada desarrollado, pues estamos muy asustados y bien preocupados con el posterior desarrollo que puede tener esto porque creemos que no va a afectar mucho, como hemos dicho hasta ahora, a nuestra formación.